la estrategia de victimización de petro entre la revolución y el supuesto golpe estado editorial y epm noticias en un discurso que ha polarizado aún más el ya tenso panorama político colombiano en la universidad nacional el presidente gustavo petro ha afirmado que existe un plan para asesinarlo utilizando una bolqueta llena de dinamita en medio de estas declaraciones petro ha llamado a la movilización popular sugiriendo que la única respuesta a un presunto golpe de estado de corbatas es una revolución desde las cartas esta retórica que mezcla la victimización personal con la satanización de los medios de comunicación y las élites ha generado un debate nacional sobre la legitimidad y los riesgos de tales afirmaciones en una democracia la referencia de petro al golpe de corbatas al soluciona una supuesta conspiración en su contra no contra militares sino con sectores de la sociedad civil y de la institucionalidad incluyendo empresarios jueces y políticos la narrativa del cuerpo hablando que el presidente ha reiterado en varias ocasiones posiciona a su gobierno como víctima de un ataque estructural justificando su llamado a una revolución desde las bases sociales este discurso ha sido difundido altamente en redes sociales y ha tenido eco en ciertos sectores de la población especialmente en aquellos que consideran que las reformas impulsadas por el gobierno están siendo obstaculizadas por intereses de la oligarquía en la reciente convocatoria a las movilizaciones del 19 de septiembre ha sido acompañada por imágenes virales y mensajes que incitan a la movilización del pueblo en defensa de la democracia uno de los mensajes más difundidos reza a un golpe de estado se le responde con una revolución este tipo de discurso que apela a una narrativa de lucha en clases y enfrenta al vuelo contra las élites ha generado preocupaciones sobre la posible radicalización política y la estabilidad del país los detractores del presidente argumentan que esta estrategia de victimización y de movilización popular es una forma de delegitimar a las instituciones democráticas y de presionar a la sociedad para aceptar su reforma sin la debida de liberación apelma que al demonizar a los medios de comunicación y al sugerir que existe un complot en su contra petro busca generar un clima de miedo y de urgencia que justifique medidas excepcionales y permita al gobierno consolidar su poder por otro lado los defensores del mandatario sostienen que el llamado a la movilización es una respuesta legítima ante los que consideran un cerco mediático y político que busca frenar las transformaciones sociales y económicas prometidas por petro en este sentido el presidente se presenta no sólo como víctima de un sistema corrupto y excluyente sino también como líder que encarna las aspiraciones de cambio de una parte significativa de la sociedad colombiana el debate sobre si esta movilización representa una expresión democrática legítima o un preludio de radicalización política siga abierto la historia de colombia está marcada por episodios de violencia política y la posibilidad de que la retórica de la revolución se traduzca en acciones más radicales preocupa a diversos sectores que tienen que esto pueda desestabilizar el ya frágil equilibrio institucional del país en este contexto la convocatoria a las calles del 19 de septiembre se convierte en un punto de inflexión mientras petro insiste en que su gobierno está bajo amenaza y que la movilización popular es la herramienta para defender la democracia sus opositores alertan sobre los peligros de una estrategia que puede fracturar aún más a la sociedad y erosionar la confianza en las instituciones la movilización en sí misma no es un problema para la democracia sin embargo cuando se convoca en términos de revolución contra un presunto golpe a estado se abre la puerta a interpretaciones peligrosas que pueden justificar la violencia y la desobediencia civil desafiando los límites de la legalidad y la convivencia pacífica la legitimidad de las protestas depende en última instancia de su capacidad para articular demandas sociales dentro del marco democrático sin caer en la tentación de socargar las bases del estado de derecho en medio de este complejo escenario los medios de comunicación a menudo satanizados por el discurso del presidente enfrentan el desafío de informar con objetividad y de mantener un espacio para el debate público sin ceder a la presión de las narrativas polarizantes que buscan dividir al país entre ellos y nosotros la amenaza de un golpe de estado de corbata hacia el llamado a la revolución plantean preguntas difíciles sobre el futuro de colombia y sobre la forma en que el poder y la resistencia se entienden en un sistema democrático